¿Qué creen? En el Hospital Regional de Poza Rica ya comenzaron a aplicar la segunda dosis al personal de salud. Aplican la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a personal de salud del IMSS, ISTE y otras dependencias médicas como el Hospital Regional de Poza Rica. Así lo dio a conocer Carlos Ramos García, encargados de servidores de la nación. El entrevistado abundó que la inmunización será aplicada a más de 300 personas, incluyendo a los internos de los hospitales de esta región. Preciosó que la vacuna es para personal de primera línea de salud que a diario lucha contra el SARS-CoV-2 de la marca Pfizer.